En vivo, si es sólido, así en vivo. Hola chicos, que tal? Estamos en la ciudad de Masaya, en la Chacalema, así que estamos haciendo un en vivo en la Chacalema para que nos vean a ver. Hola, siempre lo mejor es precio. ¿Qué dice? Nos va a estar uniendo. Hola, saludos. Hola, saludos. Sí, el baile. Venga para acá. Es un orgullo de tenerla aquí el día de hoy. Estamos compartiendo con la mejor palillona del departamento de Matagalpa, ya que se hizo el agrado de venir visitarnos y visitar cada una de nuestras tiendas y comprobar los mejores productos que se encuentran en tiendas Chacaleles. Los productos de tendencia en tecnología las tenemos aquí en tiendas Chacaleles. ¿Están ubicados en Masaya? En Masaya, Mercado Municipal, Ernesto Fernández, frente a la parada de taxi. En Plaza Paseo, estamos en el módulo número uno. Estamos en la entrada principal. Dios por número uno y en el módulo número uno y en el módulo número uno y siete. Lo esperamos. ¿Quién me puede tener un cojo para que me regalo en esto y cálgatelo a los niños o a mí? ¿Ahora? ¿Se hermanita? ¿Se hermanita? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Jadek Samara Hugo Rubano. ¿Primera vez que te he estado en Masaya? Así es, primera vez que te he estado en Masaya. ¿Y qué te parece esta tienda? Pues la verdad es que es muy grande, de verdad, la tienda. Tiene bastante variedad de accesorios y teléfonos de nuevas, pues, de nuevas marcas, pues. De como Lightroom, Xiaomi y nuevas generaciones que han salido, ¿verdad? Y para mí, pues, es un agrado, pues, la invitación que me hizo Don Chacaleles, porque así lo conozco. Pero sí, le agradezco su invitación, pues, y haber, pues, venido aquí a esta bella ciudad. Invitar al pueblo de Masaya a que vengan a comprar sus productos. Así es, las invito a buen precio, variedad de productos, para que pudiéramos chambar y, pues, aquí los esperamos. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Jadek. En cámara, sí, en Instagram, y todo, en Facebook, ahí, para que la gente te pueda seguir. Está como Hadesburg. Jode, Hadesburg. ¿Qué tal? Jajaja. 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 Estos chavales que están aquí son bailarines, van a demostrar que todos bailan muy bien. Vamos a hacer una transmisión con ustedes, ¿verdad? Dime el teléfono, ponete, vamos, vamos con... Jajaja. 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 Para que miren, tú, vas a bailar la cumbre. Jajaja. Jajaja. Jajaja, el teléfono, ya están arreglándose ahí, vengan, vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá, vayan para acá, vengan a bailar estos chavales, porque bailan muy bien, aquí bailan muy bien, y se están preparados. ¿Qué tal Milton, cómo estás? bien, bien. Bien, 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 chavales, todo tranquilo. Saludos, saludos, todo. ¿Y vos mañana? ¿Está listo? Ah, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar. Sé que se está listando, ya la está perdiendo de la mami. Porque, finalmente, esto ocurre. Qué calor. Vamos a ponerle, ponlele tocan. ¿Pilarmónicos qué andan por ahí? Ni nadie se conecta. Vean, a la mía, como tiran cuentos, ¿eh? ¿Qué? Ahí está, ahí está el único. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vamos! 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 Abuelito, ¿qué está haciendo por allá, abuelo? ¡Vamos! 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 ¡Dígalo bien otra vez, pero que no la escuchen! ¡Que estoy embelesado con tantas cosas! ¡Porque le está durmiendo la lengua! ¡Estoy embelesado con tantas cosas! ¡Ah! ¡Estás empenezado! ¡Mando, mando un abrazo al abuelo! ¡No seas chancho! ¡Mando, mando un abrazo al abuelo! ¡Venga, venga, un abrazo al abuelo! ¡Mando, mando! ¡Adiós lo bendiga! ¡Mando, mando! ¡Mando, mando! ¡Mando que me le dé un abrazo al frato! ¿Cómo es ese tío, abuelo? ¡Aquí ya hay nadie! ¡Están parados! ¡Aquí ando viendo todas las cosas que hay en Chacaneles! ¡Tiene productos! ¡Tiene productos para que se acerquen y compren! ¡Salud a su mujer! ¡Ah! ¡A su mujer! ¡Salud a usted! ¡Quítalo ya! ¡El mayor y el mayor! ¡El mayor y el mayor! ¡Gracias! 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 Estas son jóvenes artistas también que han participado en el que fue el Gastón Quierna Marrián, que es también la harina ¡Gracias! 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 Aquí podemos encontrar ¿Qué son las finales? 127 27 Cambia la pieza Ah, bueno Guarda esto Bueno, quítale esto No se puede Quítale la cámara Dale, ponételo por ahí Ahí, ponételo por acá ¿Qué es el impacto? ¿Qué es el impacto? Bueno, bueno, ¿no es verdad?